Bienvenidos a mi canal, mi nombre es José Santizo y hoy estamos en un lugar increíble que protege la naturaleza y además de eso crea una armonía con ella para que nosotros podamos venir y disfrutar de esta naturaleza en todo lo que da. Este es un lugar ubicado cerca de Jalapa, unos 45 minutos, así que sin más que decir, bienvenidos a Pino Dulce. Pino Dulce El parque ecológico Pino Dulce se encuentra entre Jalapa y Mataquescuintla a unas 2 horas con 50 minutos de la ciudad de Guatemala. Algunos consejos para visitar el parque son Llevar ropa cómoda, ropa adecuada para el clima, reservar con tiempo la cabaña o el lugar para acampar y no es necesario tener un carro 4x4. Llevar ropa, ropa adecuada para el clima, reservar con tiempo la cabaña o el lugar para acampar y no es necesario tener un carro 5x4. Llevar ropa, ropa adecuada para el clima, reservar con tiempo la cabaña o el lugar para acampar y no es necesario tener un carro 3x4. Bueno, vamos a empezar con las actividades en Pino Dulce. La primera que vamos a realizar es Canopy. Como pueden ver, ya estamos trajeados aquí con todos los arnesos y todo lo que hay que usar por protección. Obviamente, vamos a hacer 12 cables en su totalidad, 1200 más o menos metros en total y vamos a ver qué tal esta actividad. Nunca he hecho Canopy, pero sí para Pente y Rapel, pero definitivamente la experiencia es distinta y hasta la forma de frenado obviamente va a ser distinta. Entonces, vamos a empezar con esto y a ver qué tal nos va. ¿Qué tal nos va a hacer? ¿Qué tal nos va a hacer? Bueno, así es como vamos a terminar esta actividad. Realmente estuvo increíble. El dolor de brazo, o sea, es poco, pero mañana vamos a ver qué tal amanecemos. Realmente para lo que estamos acostumbrados a hacer con el brazo no es como lo más fácil. Y a las dos primeras sí como cuesta agarrarle el modo del freno, pero es bien divertido. Realmente nos la pasamos muy bien. La altura es creo que el mayor miedo que habría que superar, pero en mi caso no es así. No le tengo bien a las alturas, entonces no hay tanto problema, ¿verdad? Los 12 cables cuestan 100 quetzales para poder tirarse. Igual le voy a dejar en la descripción la página para que puedan ver todos los preces y todo lo que incluye. Así como me imagino incluye los puentes colgantes, ¿verdad? Que también el último sí está bien más o menos extremo porque sí está bastante alto y está bonito para tomarse fotos y si pueden agarrar ahí el teléfono bien y no lo pierden. Entonces así fue como disfrutamos. Ya vieron las tomas de canopy y ahorita vamos a quitarnos todo el equipo que tenemos y a ver qué almorzamos y seguir viendo si hacemos la última caminata para poder darles una vuelta por el lugar y que conozcan también lo natural que tiene, ¿verdad? Aparte de las atracciones, así como el canopy y andar a caballo, pero creo que hoy no tienen los caballos listos porque es lunes, martes, perdón. Entonces vamos a seguir con esto y a ver qué tal nos va. Bueno, después de una comida bien sabrosa, la verdad que estábamos muriendo del hambre por la actividad que hicimos obviamente durante la mañana, da mucha, mucha hambre. Entonces aquí venden almuerzos realmente bien económicos para, no son excesivamente caros, 40 quetzales un almuerzo, 25 un desayuno. Entonces ahorita después de haber almorzado ya bien para tener energía, vamos a hacer una de las caminatas que tiene Pino Dulce. Este se divide en tres tipos de caminatas, está la que vamos a hacer nosotros que es la pequeña para mostrarles más o menos cómo es el camino. La segunda que es ya un poco más larga obviamente y la tercera que le dan la vuelta a todo, a toda la finca. Entonces pasa por la montaña, un riachuelo, todo este tipo de cosas la encuentran en la tercera. Que más o menos nos dijeron son tres horas de caminata. No sé si está algo pesadita, pero vamos a hacerla pequeña, vamos a disfrutar de esta pequeña caminata. Y les voy a ir mostrando, realmente no me gusta enseñar siempre todo lo de los lugares porque cuando ustedes vengan o puedan tener la oportunidad de visitarlo, tengan un poquito eso de sorprenderse, de esto no apareció o algo así. Entonces por eso no les comparto como todo lo que hay, para que ustedes cuando vengan tengan ese sentimiento todavía de sorpresa, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta caminata, les voy a ir compartiendo las fotos y los videos que logra hacer. Así que empecemos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y llegamos al final de este increíble video, realmente me encantó estar en este lugar, disfrutar un poco de la naturaleza y como ellos dicen en un ambiente corrústico, ¿verdad? Tener un poco de cercanía con esa naturaleza, con el bosque, con los animalitos que andan ahí recorriendo unas ovejas bien bonitas que vimos. Y todo esto, todo esto lo pudimos disfrutar gracias a nuestros amigos de Pinedulce que nos brindaron esta oportunidad y esta invitación para venir y conocer su increíble finca, podríamos decirle que es un parque. Entonces, así es como vamos a terminar este increíble video con esta caminata que nos cansó algo, porque le hicimos algo rápido por la hora, pero realmente quiero compartirles esto, todas las fotografías y todos los videos que vieron. Es para que se animen a venir a este lugar y me compartan su experiencia cuando vengan. Entonces, espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente video de la siguiente semana y que nos sigamos creciendo en esta comunidad de viajeros y de fotógrafos que sigamos compartiendo. Entonces, nos vemos la próxima semana con un video nuevo.